Se siente, se siente, Sudán está presente, se siente, se siente, Bolivia está presente, se siente, se siente, Bolivia está presente, se siente, se siente, Haití está presente, se siente, se siente, Haití está presente, se siente, se siente, se siente, Argelia está presente, se siente, se siente, Argelia está presente, se siente, se siente, los sur están presentes, se siente, se siente, los sur están presentes, se siente, se siente, aquí están los antirracistas, aquí están los antirracistas, aquí están los antirracistas. Entonces, estábamos hablando de los militares, los militares eran la mayor parte de los relaciones de derechos humanos, los hombres y las mujeres, y ahora me querías contar algo de un testimonio. Sí, porque hubo un testimonio que a nosotros nos impactó mucho, de hecho, tanto a mi compañero como yo, pasamos unas cuantas noches llorando, y es algo que siempre llevo conmigo. Es algo de traumático, sí. Sí, es una pareja de unos 25-26 años, no recuerdo exactamente, que el primer día que yo llego al centro... Que estuvieron en Villasicaña, ¿no? No, esta pareja, nosotros nos trasladaron, llegó un barco a Cerdeña, y en Cerdeña todavía no había nada establecido, pero era el puerto más cercano a donde se encontró el barco, entonces este barco llega a Cerdeña, y a nosotros nos trasladan de urgencia desde Sicilia a Cerdeña. Era un barco que venía con 500 y pico inmigrantes, y de esos 500 y pico, 146, es que no se me va a olvidar el número, eran procedentes de Eritrea. Entonces, a estos 146, el gobierno hizo sobre la marcha un acuerdo con un hotel para poder alojarlos allí. Entonces, él se aloja en este hotel, y yo el primer día cuando llego, había uno que era como el cabecilla, en principio pensábamos que podía ser uno de los traficantes, porque todo el mundo le seguía, ¿no?, a lo que él decía, era lo que se hacía, con el que yo, de alguna manera, tuve un enfrentamiento, sin entendernos el lenguaje oral, pero sí entendiéndonos el lenguaje corporal. Y yo no sabía qué pasaba, pero mi compañero llevaba allí dos días, y cuando me reuní con él para que me pusiese al día de lo que estaba pasando, me explicó que había llegado una pareja, y él era el marido, y que ella estaba en el hospital a punto de morir. No sabíamos qué iba a pasar con ella. Era una chica de unos 25 años, que había nacido con los anticuerpos del SIDA, porque su madre durante el embarazo se los había transmitido, pero tenía su tratamiento puesto. Hizo todo el camino con su tratamiento con su marido en dirección a Europa para buscar una vida mejor, y cuando llegaron a Libia, los cogieron prisioneros, a ella le tiraron las pastillas, o sea, se deshicieron del tratamiento, y durante tres meses que estuvo allí, todos los días la violaban. La violaban entre tres y cuatro personas diariamente. Al marido lo ataban a una silla y lo amordazaban, y le obligaban a ver cómo violaban a su mujer, uno detrás de otro, y cuando terminaban de violar a la mujer, la ataban a ella para que viesen cómo torturaba al marido. Hasta que consiguieron escapar en uno de los barcos y llegar a Italia. Esta mujer estuvo en el hospital 25 días, debatiéndose entre la vida y la muerte, y finalmente salió. Cuando el marido vio que, tanto mi compañero como yo, en nuestro tiempo libre, el poco tiempo libre que teníamos o el que buscábamos, íbamos a verla al hospital, porque nos llegó dentro, íbamos a verla al hospital y le compramos un camisón, unas zapatillas. El marido nos contó que, bueno, que no confiaba en nosotros por la experiencia que habían tenido en Libia, porque era la autoridad las que le habían hecho eso, con lo cual, quién les garantizaba a ellos que a su llegada a Italia no iba a ser lo mismo, pero que había visto que éramos personas. Y él fue el que se encargó de convencer a los otros 144 inmigrantes que quedaban de que solicitasen la reubicación, de que se reseñasen y de que participasen con nosotros para acelerar el proceso. Entonces, bueno, yo desde ese momento siempre he querido ir a Libia, a ver lo que pasa allí, realmente, sobre el terreno, ¿no? Y al ser mujer, no sé, tengo como esa espina clavada de averiguar qué es lo que realmente pasa allí y cómo se vulneran los derechos humanos, y en especial cómo se vulneran los derechos humanos de las mujeres. Cómo no se considera todavía a día de hoy a las mujeres seres humanos. Entiendo, entiendo.